¿Por qué la ley 20.000 niega la posibilidad de plantar, tener, guardar, recibir o regalar cannabis? ¿Y si la ley permite consumirla pero no tengo dónde obtenerla? ¿De dónde la saco? ¿Por qué la ley 20.000 permite tomar detenida a las personas sin comprobar el delito? La marihuana es una de las drogas que más polémica causa en el mundo político y social, ya que las voces que se alzan para pedir su despenalización no son pocas. Sin embargo, esto no es suficiente para que nuestro país se convierta en proyecto de ley. Hace un mes, el hermano del popular conductor Sergio Lagos fue apresado por la tenencia de esta droga y hoy el periodista es un férreo defensor del libre consumo de marihuana. Creo que antes de hablar de despenalización, de autocultivo, hay que hablar de las arbitrariedades que esta ley permite. Que se tome gente detenida, que la previsión preventiva sea parte del proceso cuando no se puede aún determinar la culpabilidad de un sospechoso en este caso. Por lo mismo, creo que más allá de lo que tú señalas, de la despenalización o el autocultivo, creo que lo primero es reflexionar acerca de las arbitrariedades que están insertas en las bases. Según los expertos, aunque el consumo de esta droga no presenta mayores problemas en el actuar, sí provoca cambios no favorables para el organismo. Yo creo que es progresivo y que va de menos a más, pero siempre y cuando la persona está pasando quizás por algún tipo de proceso en el que se sienta algún tipo de problema de autoestima, de inseguridad, en el que se ha requerido que este tipo de droga intervenga para, no sé, evadir problemas o asumir una personalidad distinta en el momento de indicado, qué sé yo. Y eso puede generar quizás hasta una dependencia porque se siente tan bien de consumir esto y que le provoca un estado tan de bienestar que puede ser cierto a largo plazo. Actualmente se mantiene una discusión en la población chilena respecto al uso de esta planta de manera legal, pero no se llega a un acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Para mi pensamiento que la marihuana mata las neuronas y pienso que no puede andar gente en la calle libre fumando por todos lados. Debe pasar por una despenalización, o sea, no se pide autorización o permiso por comerte una flor. Y no es un asunto personal, es una cuestión que debe ser abordado como sociedad. O sea, hemos visto el sufrimiento del hermano de Sergio Lagos. No, porque yo pienso que todas las drogas que son adictivas producen deformación de la personalidad humana. Y por lo tanto es un factor ya demostrado de que inducen al individuo a comportamientos que no son propios de una sociedad armónica. Absolutamente, sí. Me parece que es un derecho de cada uno elegir lo que es bueno para uno y no el Estado que sea el que decide. Y me parece que es una ley bastante ambigua con respecto y que penaliza a los consumidores como que fueran narcotraficantes. En Chile, el consumo de marihuana no está penalizado. Sin embargo, según Julio Palavicini, jefe de la unidad psiquiátrica del Hospital de la Universidad de Chile, costaría controlar el uso moderado de la población, consecuencias que se podrían analizar dentro de unas décadas. Estas son nuestras 42 preguntas, nuestras 42 interrogantes. Ahora, esperamos las respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias!